Un fiscal de la Unidad de Delitos Informáticos de la Seccional Cauca, en coordinación con el CTI de Apoyo de la Policía Nacional, lograron la captura de la señora María Ruth Hernández Velasco, quien aprovechando su condición de empleada de una empresa de giros, se apropió de la suma de 52 millones de pesos aproximadamente, destinado el pago de 22 personas de recursos destinados por el gobierno a los programas de ingreso solidario, familias en acción y devolución del IVA fase 3. Por esos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de acceso abusivo al sistema informático, violación de datos personales y hurto por medios informáticos. Un juez de control de garantías le impuso medidas de aseguramiento consistente en detención preventiva en su lugar de residencia. La Fiscalía habla con resultados.